Miren, me siento tan orgulloso de ustedes, de ti Al, por ser el primero que gana el anillo en la NBA, pero también ustedes como pareja, Amelia, la dominicana que gana Miss Universo. La verdad que ustedes son una pareja que son ejemplo, ejemplo para todos los dominicanos, para todas las dominicanas. Raquel también le envía tanto a Amelia como a Al, le envía su saludo. Así que la verdad que me siento muy orgulloso y quisiera ver cuándo ustedes están aquí para nosotros darle un reconocimiento, invitar a mucha gente, porque las noticias buenas como estas, tenemos también que promocionarlas y tenemos, nosotros solamente muchas veces como dominicanos lloramos nuestros problemas, pero muchas veces no, estos triunfos pues no los celebramos. Así que te quiero, Al, felicitar y... ¿Cuándo vienen? Vamos a llevar el trofeo para allá y tenemos que coordinar la llegada. Sí, sí, bueno, traigan el trofeo, todo lo que necesiten, todo lo que necesiten para que puedan traerlo y nosotros aquí recibirlo. Pero, Al, tú no te imaginas lo que ustedes como tú y ustedes como pareja representan para el país. Primero de gente decente, gente de familia, gente buena y gente que se han destacado de la mejor manera en cada una de sus áreas. Así que muy orgulloso, los felicito y la verdad que con ustedes siempre que vi los hijos con la bandera dominicana también, que nos hace más orgullosos también. Sí, todos nosotros orgullosos, así me invito. Bueno, muchísimas gracias. Cuenten con todo nuestro apoyo y lo espero aquí, ¿eh? Lo espero aquí pronto. Nos vemos pronto. Cuánta.